¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda su amigo Ren y en esta ocasión vamos a hablar acerca de cómo voltear el sentido de la chapa tú compras tu chapa, viene así de fábrica sin embargo tu puerta abre hacia adentro y necesitas que esta pieza esté volteada porque tu puerta abre hacia afuera y esto obviamente choca y no puedes usar así tu chapa ¿Cómo voltearlo? Bueno, vamos a verlo no solamente en este modelo de chapa también tenemos el modelo para las chapas de aluminio que también vienen así de fábrica en un sentido o en el otro pero resulta que tu puerta abre al revés, abre tal vez derecha, izquierda y necesitas que esta pieza esté volteada vamos a ver en el vídeo cómo lo puedes hacer muy rápido y sencillo, vamos allá Bien amigos, pues primero que nada vamos a detener el pasador o el picaporte, el pistilo de la chapa la vamos a aturar con el tornillo que viene aquí así que quede abierto de tal manera que tengamos acceso a este perno este perno es el que vamos a botar para voltear la chapa para voltearle el sentido si ustedes tienen un tornillo de banco similar a este pues les va a ser de bastante ayuda si no pues entre dos personas van a tener que en una mesa pues consiganse una tuerca o algo de tal manera que le pongan aquí abajo y la idea es botar este perno con un clavo, con un punzón con algo que tengan del grosor yo en este caso tengo este remache el cual me va a servir para botar el perno con mucho cuidado de tal manera que no se les vaya a perder ahorita ya casi salió vemos que ya está casi salido y solamente con unas pinzas lo botamos el seguro ahí está ahí está ahí está el segurito la oreja se saca y para voltear el sentido pues tenemos que quitar este tornillo de la placa sencillamente es quitarlo con mucho cuidado si se les llega a descomponer su chapa botar los resortes, etc. pues he subido un video no sé cómo poner las tarjetas en el video sin embargo busquen aquí en el canal el video de cómo armar una chapa correctamente si en el transcurso de que subo el video hallo la función pues con gusto lo comparto en este momento estamos volteando venía así, lo volteamos de tal manera que el resorte y la chapa queden en su lugar y para le apretamos el tornillo para que lo sostenga y ahí está para evitar que se boten los resortes y el mecanismo de aquí pues le volvemos a poner esta biela o el patito yo le llamo patito le ponemos la tapa puede ser así sobrepuesta o la pueden ya armar y procedemos a poner la oreja obviamente la oreja va en el sentido de afuera viendo hacia hacia la persona y aquí está el orificio listo para que entre nuevamente el perno el perno aquí lo tenemos y pues no es nada más que ponerlo en su posición y meterlo cuidadosamente ahí está bueno no lo meto porque esta chapa es nueva y la voy a regresar a su a su condición original y ahí está lista la chapa para en el caso de que quieran voltear el picaporte el pestilo y quieran que la chapa o si lo necesitan en una puerta que abre hacia afuera normalmente las chapas se abren hacia adentro pero pues si ustedes quieren invertirlo así es como funciona pues bien ahora veamos este tipo de chapas que normalmente se usan en las puertas de aluminio esta es llave de punto sin embargo pues eso es muy independiente a como funciona el mecanismo este es el modelo 549 de la marca Philips esta y el modelo 550 son muy similares y para cambiar el sentido del pestilo o pestillo este es muy muy sencillo esto es para las chapas más recientes hay chapas más antiguas donde si forzosamente se tiene que que cambiar o desatornillar toda esta tapa y hay que tener ahí mucho cuidado con los resortes porque de lo contrario se te pueden botar y entonces sería más complicado este desarmar o volverlo a armar bien para voltear el sentido del picaporte de esta chapa únicamente tenemos que identificar estos orificios en uno de los orificios si tú puedes si tienes tu chapa desmontada le puedes quitar esto y en uno de los orificios puedes identificar que tiene un tornillo de cruz no es nada no es nada del otro mundo solamente se afloja el tornillo hasta que salga obviamente ahí está cuidado con la rondanita que trae trae ahí una pequeña rondanita de estrella espero que se enfoque bien y es nada más voltear el sentido de esta ahí lo volteamos y de este lado ahí también tiene el orificio donde va a entrar el tornillo aquí ya tenemos el tornillo afortunadamente mis desarmadores están imantados y eso pues le da más hace que sea más práctico poner esta clase de tornillos lo apretamos no solamente lo aprietas al llegue dale al llegue y un un par de apretones más también cuidando que no te lleves el tornillo porque con el uso con la vibración con los azotones pues se llegan a aflojar estos tornillos así es de que ahí está listo ya está apretado y hemos volteado entonces el sentido de la de la chapa armas nuevamente tu chapa y la puedes instalar y usar en el sentido que tú quieras este mecanismo también es muy sencillo y pues nada más es cosa de ser observadores este si no tiene este orificio pues hay algunas chapas algunas marcas que traen aquí el tornillo aquí en el resbalón traen un orificio y ahí está el tornillo entonces no recuerdo qué marca es creo es la Erralum no, no estoy seguro no, no, mejor no digo marcas porque no estoy seguro pero aquí tienen un orificio donde viene el tornillo igual de cruz se voltea la pieza y se vuelve a apretar el tornillo sin embargo en el caso de estas chapas chapa phillips pues es la modelo 549 la modelo 550 es muy similar y tiene el mismo sistema para voltear el sentido de las chapas pues bien amigos esto fue todo en cuanto a este video espero espero que les sea de utilidad que les guste no olviden suscribirse dar me gusta y poner sus comentarios compartirlo para que más personas sigan viendo estos tips que son sencillos y que lo pueden hacer en casa tengo muchos videos en mente muchos temas en mente y poco a poco iré subiendo este tipo de contenido para que sea de utilidad espero que les sirva a quienes estén aprendiendo de la cerrajería quienes estén que sean aficionados a este tema pues que les sea de utilidad esto que estoy compartiendo y que a su vez lo compartan con sus amigos y familiares y puedan hacer este tipo de detalles en casa ustedes mismos nos vemos pronto en un próximo video les saluda a su amigo Ren y recuerden que para todo hay gente